Y con este corrido quiero mandar un saludo para el comandante Nacho Tapia, si señor Voy a cantar un corrido con dolor del corazón El avestruz no era malo, era manso, si señor Para que compren boletos, todo aquel que lo vendió Pancho Patricio paseaba, de Asoyut a Huehuetán Nunca quiso ser sicario, él era hombre de ley La familia Bustos Pisa, lo empezaron a ofender Le mataron a su prima, a Felipa y Concha Franco Eran mujeres humildes, que no se metían con nadie Murieron sin defenderse, en las manos de un cobarde Ahora es muy precavido, pistolero de nivel Trae una super cuajada, también un cuerno con él Dos o cuatro pistoleros, pa' poderse defender También le mando un saludo, a mi compa el B12 En Bahía de Huatulco Sigue corriendo la sangre, en el pueblo de Huehuetán Si al botaron las abejas, le pegaron el panal Dicen que a César y Quiterio, y a Pancho lo ven pasar La paca ya agarró lumbre, es difícil de apagar Los que prendieron la mecha, muy caro lo van a pagar Nadie sabe del conflicto, hasta donde va a parar Tengan cuidado señores, no se les vaya a olvidar Por terreno no paramos, el panteo muy grande está Acá al que ofende la compra, se les tiene que llegar Ya me voy a despedir, yo solo vine a cantar Que se maten dos familias, es muy triste recordar El odio sigue creciendo, y esto nunca va a acabar No, 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 no Gracias por ver el video